Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Karina Asselbot, quiero invitarte a la formación de terapeuta lítico, es el segundo grupo que va a iniciar este año, el 30 de julio va a ser el primer encuentro, es una formación bastante profunda donde vamos a estar viendo herramientas que integren por lo menos el cuerpo físico, mental, emocional y energético, porque si hablamos de una formación de terapeuta holístico, pues holístico incluye mínimamente los cuatro planos del ser, físico, mental, emocional y energético. Es una formación que va a durar tres años, se cursa completamente online, si bien hay un módulo de cirugía emocional que se puede cursar en forma presencial en Santa Fe en Argentina en el mes de marzo y febrero y marzo, pero también ese módulo se puede cursar online, o sea que independientemente en el país que residas, puedes sumarte si te resuena algo de todo esto que te voy a ir compartiendo ahora. Esta formación, los módulos que he seleccionado son dentro de mi recorrido en estos 16 años, desde que estoy en esta área de las terapias complementarias, del mundo de la neurociencia y de la espiritualidad, lo que he encontrado como herramientas más precisas, directas, para reprogramar a esa mente no consciente y poder acompañar procesos, así sean tanto desde lo biológico, como también de diferentes experiencias o situaciones de vida, si sean en cuestiones de relaciones de pareja, de dinero, de profesión, de salud, del ámbito en el que sea, porque partimos de la base de que todo es energía y que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Por lo tanto, dentro de este proceso, una de las cosas importantes que vamos a recordar es quiénes somos y a qué hemos venido aquí a la Tierra. Pues bien, paso a compartirte pantalla y a contarte un poquito más sobre lo que va a ser cada uno de estos módulos del primer año y cómo vamos a trabajar en el segundo y tercer año. Entonces, como dije, es una formación integral y holística, vamos a integrar el cuerpo, mente y alma, vamos a estar viendo herramientas que tengan que ver en el plano energético, como lo que es el viaje del alma, aromaterapia, armonización de chakras, gemoterapia. En el plano mental y emocional vamos a estar viendo herramientas dentro de lo que es la neurociencia, la psiconeuroendocrinoinología, la hipnosis o la introspección guiada como herramienta también para poder acceder a esas programaciones de la mente no consciente, y también parte del transgeneracional, nuestros padres, nuestros ancestros, que es nuestro origen y muchas de las memorias y programas también vienen a partir de ellos. Y del plano físico, con un módulo de cirugía emocional, que son maniobras del estilo más bien del masaje, para poder extraer, liberar esa energía, esos bloqueos del plano físico también. Entonces, el primer módulo que inicia el sábado 30 de julio, en este primer módulo, que se lo llamé el viaje del alma y la vida como la universidad del ser, es un módulo donde por un lado vamos a empezar compartiendo y comprendiendo de que somos seres espirituales viviendo una experiencia álmica, y que vengo a la vida a hacer una experiencia, vengo a la vida, la experiencia aquí en el planeta Tierra es la escuela, es la gran universidad para mi alma, donde puedo hacer mi proceso de evolución y de despertar. Por lo tanto, cada experiencia que vivo ha sido perfectamente seleccionada por mi alma, y muchas de ellas incluso antes de que hemos venido, antes de que hemos nacido. Una vez que armo ese libreto y que selecciono cuáles van a ser las grandes experiencias de esta vida, y los pactos álmicos que hemos creado como en esta obra de teatro, que luego vivimos aquí en la Tierra, y que con las almitas amistosas, allí en estos planos más elevados de conciencia, seleccionamos para venir a la vida, pues de ahí selecciono quién va a ser papá y mamá y mis ancestros, cuál va a ser el sistema transgeneracional más perfecto que me permita tener estas experiencias, que me permita heredarlas en esos programas de la mente no consciente, para poder tener la experiencia de luego de poder vivirlas y experimentarlas. Entonces, también todo esto también está relacionado con todas las vidas que ya he vivido, con aquellas materias que he dejado pendientes, o las cosas que no, digamos que han quedado ahí para resolverse, o una energía que haya quedado en desequilibrio, pues nuevamente armo nuevamente ese plan, con esa misma mita, para reencontrarnos y poner en equilibrio aquello que en alguna otra experiencia hemos dejado allí incompleto. Vamos a estar viendo también un poco sobre el cuerpo, los cuerpos energéticos, como también dentro del cuerpo causal, es donde grabamos estas memorias, estas experiencias, para que la vida siempre me dé una nueva oportunidad de poder experimentar y poner en armonía cada una de esas experiencias, y así poder también ir haciendo ese proceso de despertar, ir haciendo ese juego para poder dominar cada vez más un poco al ego, y que pueda mi vida estar un poco más direccionada cada vez desde mi ser, desde mi esencia. Cada vez que mi vida está más dominada desde el juego del ego, pues hay victimismo, hay dolor, hay emociones de baja frecuencia. Pero a medida que voy trascendiendo eso, todos venimos desde ese lugar, venimos más desde lo mundano, venimos más desde estar en el lodo, en el fango de la vida, y venimos a salir de ahí como la flor del loto, venimos a trascender esa limitación para poder florecer y que nuestra alma pueda brillar como un gran cristal. Entonces a medida que vamos desarrollando todo ese gran potencial, pues nos vamos conectando cada vez más con nuestra esencia, con nuestro ser, y a cada experiencia de vida, pues puedo ver que lo que está sucediendo es lo perfecto. No está bien ni está mal, es perfecto, es lo que mi alma necesitaba transitar, experimentar como materia de vida, y esa persona que está allí como personaje, que me permite tener esta experiencia, pues es el alma que más me ama, es ese gran maestro que se presenta en mi vida para que yo pueda tener esta experiencia. Y muchas veces se ofrece en este juego, en esta obra de teatro, a ser el villano. A veces le toca el papel de villano, a otra vez le toca el papel de los buenos. Y ahí vamos armando un poco este plan y juego de la vida. Así que vamos a aprender en este primer módulo un poco cómo es el juego de la vida. ¿A qué venimos a la vida? El plan del alma, la selección de las materias elegidas para la experiencia de la Tierra, cómo es que elegimos a papá y a nuestros ancestros, los programas subconscientes, cómo se van formando tanto estos programas del transgeneracional, del vientre materno y de la infancia, que son perfectos. Recuerden que son perfectos para esa experiencia en esta vida. Vamos a hablar un poco sobre vidas pasadas, la vida presente, las vidas futuras, el tema un poco también de la ley de causa y efecto, y qué es lo que sí puedo empezar a hacer de una manera consciente, desde un despertar de conciencia, para poder mejorar mi vida, mi calidad de vida, y disfrutar de este juego mientras estoy de paseo aquí por la Tierra. En el segundo módulo vamos a entrar más en profundidad, en ver al transgeneracional y empezar a sanar con papá y mamá, porque bueno, de ellos venimos y a la vida vamos, entonces honrarlos desde el amor y desde el respeto es una de las prioridades para hacer que nuestro camino pueda fluir lo más liviano posible. Cuanto más tengo para quejarme, para recriminar, para acusar, o para lo que sea, a base de la experiencia que he vivido con papá y con mamá, o de mis ancestros que estuvieron antes que ellos, abuelos, bisabuelos, pues todo eso de alguna manera se va a ir convirtiendo como obstáculos en mi camino. Cuanto más puedo aceptar esa experiencia y verlo con los ojos del amor, verlo como los grandes maestros que se ofrecieron en este, como hablamos anteriormente, en este juego de la vida, para que pudiéramos tener estas experiencias y que todo ha sido de alguna manera pactado álmicamente y puedo liberar esos juicios, esas emociones negativas, ese dolor, ese trauma, lo que haya sido, que se haya vivido en esa experiencia, pues más voy facilitando también el transitar aquí en mi vida, recordando también que de mamá, mamá de alguna manera me recibe en su útero, que es mi primer hogar, es mi primer casa, mi primer hogar donde habito, y que mientras estoy en el cuerpo de mamá, pues estoy recibiendo todo en forma automáticamente, o sea, todo sin esfuerzo, todo de forma fluye a través de esa abundancia divina del cuerpo de mamá hacia mí para que mi cuerpo se pueda ir reproduciendo y pueda ir teniendo esta experiencia de este cuerpo, ¿sí? Mamá también es la que conecta, es el primer vínculo que tengo es con mamá, entonces por eso es que también decimos que de mamá nacen los vínculos con las demás personas que se van a ir presentando en este juego de la vida. De mamá también nace un poco la abundancia, el éxito, el dinero, porque bueno, si estoy un poco enojada con ella, pues de alguna manera también estoy frenando esa abundancia divina que viene desde el universo hacia mí para que yo pueda tener lo que necesite en este proceso de la vida, en este plano. De mamá también nace esta cuestión de la protección, del amor, del cuidado, esta energía shin, esta energía sutil, entonces cómo me materno y cómo materno a los otros, mi autoestima, mi amor propio, también nace de este vínculo con mamá y hay muchas otras cosas. Y con papá, papá pues nos regala su espermatozoide que es el que va a la búsqueda de ese óvulo para poder fecundarlo y poder concretar su primer meta que es, ¿no? La de dar, la de poder, digamos, crear ese cuerpo físico y nacer. Entonces papá es, la energía de papá es el que nos abre las puertas al mundo material, el que nos abre las puertas al mundo exterior, mientras la madre es más el mundo interno, el padre es el mundo externo. Y también está de alguna manera relacionado a nuestra profesión, nuestra carrera universitaria, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros negocios, la capacidad de poner límites y entonces estas áreas son las que muchas veces vamos a ver en ciertas dificultades en el transitar en la vida cuando hay alguna memoria consciente o inconsciente que tengamos que seguir sanando o reparando con ellos. Poco desde este lugar vamos a estar trabajando en este módulo de sanación con nuestros padres y con nuestros ancestros. Vamos a estar viendo las reglas del juego en el sistema familiar. Hay tres leyes principales, la de pertenencia, la de jerarquía y la de compensación. La de pertenencia donde el sistema familiar no permite excluidos. Excluidos a veces puede ser un aborto espontáneo, entonces ese bebé no se lo cuenta como un hijo, como un hermano, pues solamente fue un embarazo de solamente unos días o unas semanas o se lo guardó en secreto, en silencio. El tema también de a veces hay excluidos porque decimos que en ese sistema no se han portado correctamente según las leyes del sistema familiar, entonces a esta persona se le dejó de hablar, se lo eliminó del sistema, pues entonces en estas experiencias de excluidos y de falta de pertenencia pues siempre vendrá un nuevo ser que va a engendrar en este sistema familiar con la misión de poder de alguna manera reparar a ese excluido. Entonces pues quizás mi vida si está en esta cuestión de reparación, de compensación también, pues quizás mi vida no me permite poder avanzar con éxito y con libertad y con la armonía que deseo. En cuanto a la jerarquía también, quien estuvo antes pues tiene mayor jerarquía en este sistema, o sea, mis padres siempre van a ser más grandes que yo y mis abuelos van a ser más grandes que mis padres, entonces hay una cuestión de jerarquía también importante a respetar. Quien estuvo antes tiene prioridad, entonces sobre esto también vamos a estar hablando, sobre las conciencias y las lealtades inconscientes, sobre cómo tomar a los padres y tomar a la vida, la herencia sistémica, cómo se manifiesta esta información heredada, los secretos familiares, todo esto y mucho más vamos a estar hablando en este módulo de transgeneracional que va a ser en el mes de agosto. Luego, en el tercer módulo vamos a estar hablando sobre las cinco leyes biológicas, vamos a estar haciendo la introducción a lo que es la medicina germánica, que es donde nació la biodecodificación. En el segundo y tercer año pues vamos a profundizar muchísimo en cuanto a la medicina germánica, en el primer año solamente vamos a estar viendo las cinco leyes biológicas. La medicina germánica nace un poco de esta mirada de poder integrar a la psiquis dentro de, o sea que hay una triada, hay una psiquis, cerebro y órgano, hay una cuestión de un shock emocional vivido que se tiene que dar en ciertas condiciones como es, bueno la primera ley es justamente la ley férrea, que es un shock agudo, inesperado, dramático, vivido en soledad por la persona, cuando se cumple estos requisitos pues si hay un impacto a nivel cerebral y hay una respuesta en algún órgano como respuesta de adaptación biológica a ese proceso. Entonces dejamos de ver a la enfermedad como algo maligno, algo negativo que se da al azar, sino como respuesta biológica de adaptación a una cuestión de la psiquis que estoy viviendo y transitando. En la segunda ley habla de que hay una cuestión bifásica, hay una etapa en la que estoy en un conflicto activo en cuanto a lo que estoy viviendo, alguna situación donde voy a estar más en una fase simpaticotónica, más en estrés, quizás tengo las manos y los pies fríos, tengo insomnio, no duermo, me despierto, sí porque estoy más en una cuestión más simpaticotónica, pero todavía no voy a estar presentando síntomas clínicos. En la fase de resolución se da siempre y cuando el conflicto se haya resuelto, de la forma que sea que se haya resuelto, y ahí sí la biología empieza en la segunda etapa, que es lo que llamamos fase caliente, fase de resolución, y es donde empieza a haber muchas veces inflamación, empieza a haber quizás edema, retención de líquido, fiebre, y muchos otros síntomas más, y donde habitualmente acudimos a un control médico y pues ahí aparece como un diagnóstico a veces muy alarmante para la persona y que en realidad muchas de las veces ahí ya está en un proceso de reparación biológica y el impacto emocional que vivo en ese instante de esa fase de diagnóstico muchas veces vuelve a ser un nuevo shock emocional que me pone nuevamente en un conflicto activo nuevamente creando a nivel cerebral un impacto o un foco de Hammer que es lo que llamamos y nuevamente va a haber un órgano de emergencia reaccionando de alguna manera como nuevo programa de adaptación biológica entonces cuando aprendemos cómo funciona un poco la biología pues estoy preparado a lo próximo que viene y ya lo vivo no como un drama sino como algo mucho más de una fase mucho más relajada y tranquila y aceptada la tercera ley me habla más del sistema antogénico de las capas embrionarias hay una relación con cada capa embrionaria endodermo mesodermo y ectodermo y cada una de estas capas embrionarias también está relacionado a diferentes tipos de conflictos o de situaciones y experiencias la cuarta ley me habla de sistemas antogénicos de los microbios donde vamos a empezar a ver que los microbios los hongos las bacterias los virus pues no son enemigos míos sino que justamente son los que vienen y aparecen en esta fase de reparación y que tienen un objetivo específico y concreto de ayuda a todo el proceso y la quinta ley la quinta esencia donde habla de que toda enfermedad es parte de un programa de adaptación biológico especial no hay nada malo en eso que llamamos enfermedad y es súper importante y reparador y sanador cuando empezamos a verlo desde este lugar y no como un gran enemigo algo que tengo que eliminar y digamos excluir del cuerpo sino integrarlo poder ver ese proceso y acompañar a la biología de la forma que realmente corresponde esto es lo que vamos a estar viendo en cuanto a las cinco leyes biológicas y en el segundo y tercer año es donde vamos a estar profundizando en el cuarto y quinto módulo vamos a estar hablando sobre los programas subconscientes y las técnicas de introspección y de introducción a la hipnosis ya que a ver en lo que es la mente solo el 5% de la mente es consciente lo que yo sé recuerdo y hasta mis deseos y mis ilusiones pues todo eso es solo el 5% el 95% de la mente son programas no consciente o subconsciente y es desde allí donde creamos nuestra realidad entonces esos programas que vienen de la infancia del vientre materno del transgeneracional que a su vez están asociados a lo que álmicamente hemos elegido no han sido al azar pues desde ahí estoy co-creando mi realidad y mi vida y mi experiencia pero si puedo ingresar a través de estas herramientas como es por ejemplo la intropección guiada y la hipnosis que me permite ingresar ese estado alfa ese estado z que es donde se abre la llave para que me pueda comunicar con esta mente no consciente y allí podemos encontrar la experiencia vivida que esté relacionada con esta situación con este síntoma con esta experiencia que la persona puede estar viviendo transitando y poder hacer el proceso de reparación o de reprogramación en el módulo 6 vamos a estar viendo más sobre la parte de la neurociencia y desde la psico-neuro-endocrino-inmunología y todo el potencial que tenemos desde la mente la psico-neuro-endocrino-inmunología más de que desde la psiquis eso que yo interpreto de aquello que está pasando en mi experiencia pues tiene una reacción tanto en el sistema nervioso el sistema endócrino el sistema inmune se van a liberar neurotransmisores citoquinas hormonas péptidos que son la sustancia química que van a estar viajando por sangre y van a estar llevando van a ser los mensajeros que le van a estar llevando la información de lo que está pasando en el mundo exterior a las células del cuerpo y estas células van a reaccionar en base a esa información entonces y es lo que también esta química es lo que también me va a permitir a mí tener una emoción la emoción es esa respuesta corporal como mensaje del cuerpo a lo que está interpretando la mente y en esa interpretación pues es donde yo tengo mucha participación porque puede pasar un evento como por ejemplo cuando vemos una película pues cada persona la va a interpretar de una manera distinta cada uno cada uno lo va a pasar por su propio filtro por su propia creencia su propio programa no consciente y le va a dar una cierta interpretación de la misma forma pasa con absolutamente cualquier experiencia de vida así sea un vestido laboral una separación una pérdida económica una pérdida familiar o lo que sea que estemos transitando entonces en este programa vamos a estar viendo y hablando un poco sobre esto cómo podemos activar esa farmacia interna de las emociones o química que enferman o la que sanan porque sabemos que si todo está en la psiquis y esa psiquis es la que de alguna manera va a permitir que se liberen ciertas sustancias químicas que llevan el mensaje a la célula del cuerpo pues si envía el mensaje correcto a través de sentir emociones como empatía compasión alegría gratitud esperanza pues los mensajes van a ser positivos y estoy creando salud y armonía para las células y los tejidos de mi cuerpo cómo es esa relación entre las moléculas de la emoción y el sistema inmunológico los telómeros y este proceso entre la enfermedad y el envejecimiento prematuro versus la longevidad o la salud los telómeros es esa parte final de los cromosomas y a través de estos telómeros es donde permite que las células se puedan ir subdividiendo en células hijas lo que sí se descubre digamos a través de aproximadamente el año 2009 con Elizabeth Blamburri y otros científicos más es que esos telómeros tienen una enzima la cual se llamaron como nombre telomerasa la cual está directamente influenciada por los estados emocionales entonces ante el estrés y emociones de baja frecuencia por decirlas de una manera pues esta enzima no se libera no se multiplica puesto tanto el telómero puede dejar de reproducirse antes y empieza el proceso de envejecimiento prematuro o también el proceso de enfermedad pero ante emociones de alta frecuencia alegría gratitud esperanza armonía relajación pues esta telómera ya se puede seguir multiplicando por lo tanto permite que ese telómero pues se pueda subdividir muchas más veces lo cual me da este proceso de longevidad y de salud en el cuerpo de todo cómo se relacionan estos pensamientos y emociones y las vibraciones en la estructura molecular del agua a través también de los estudios que nos ha facilitado el doctor Masaru Emoto vamos a estar viendo un poco sobre el sistema nervioso simpático y parasimpático cómo es que actúan estos dos cuando actúa el simpático pues el parasimpático está apagado es como la luz o está uno encendido o está el otro el simpático actúa más ante el mecanismo de estrés y el parasimpático en el mecanismo de relajación cuando actúa el parasimpático pues es el que activa los mecanismos de autocuración naturales que tiene el cuerpo por eso es tan importante poder tener herramientas y conocer este funcionamiento para poder activar los mecanismos naturales de autocuración que tiene el cuerpo vamos a estar viendo todo sobre el estrés y sus consecuencias los diferentes tejidos y órganos de nuestro cuerpo estos estados de relajación y los beneficios y también vamos a estar viendo un poco sobre lo que es la meditación sus avances científicos sus beneficios porque bueno es una de las herramientas terapéuticas también súper importantes para activar todos estos mecanismos en el módulo 7 vamos a empezar a ver sobre el cuerpo energético recordando que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana entonces vamos a conocer nuestro cuerpo de luz que es esencial para este viaje por la vida en la tierra y esto que tiene que ver con esta frase no conocete a ti mismo y conocerás toda la verdad entonces aquí vamos a ver la anatomía del cuerpo espiritual los 7 chakras principales cuando están armonizados cuando están con algún bloqueo o están cerrados la relación entre reflexos nerviosos y las glándulas endócrinas ya que el cuerpo físico y el cuerpo energético la forma en la que se ensamblan y se comunican es a través de las glándulas endócrinas y también varias herramientas en cuanto a la armonización energética como aromaterapia cristales florales el color reflexología el elemento el mantra la nota musical la función sensorial los alimentos la meditación relacionada también a cada chakra afirmaciones para activar cada uno de estos chakras preguntas que me puedo ir haciendo como para poder hacer un diagnóstico de cómo están esos centros energéticos asanas o posturas de yoga para poder liberar también esa energía mudras y bueno muchas otras más en el módulo 8 y 9 estos módulos van a ser en el mes de febrero y marzo vamos a estar viendo maniobras que tienen que ver más desde lo que sería maniobras corporales como si fueran al estilo del masaje pero que su función tiene la de poder extraer movilizar esa energía o esos bloqueos emocionales que estén retenidos allí en alguna parte del cuerpo ¿sí? todo lo que sentimos impacta de alguna manera en el cuerpo físico como por ejemplo cuando sentimos una traición quizás muchas veces sentimos como una puñalada en nuestra espalda o el enamoramiento produce como esa cuestión de mariposas en la panza o a veces hay situaciones que vivimos que sentimos que no puedo respirar o que siento que no puedo tragar que se me cierra la garganta que se me cierra la boca del estómago pues entendemos que todo eso que me está pasando desde la psiquis pues también tiene una relación tanto en el cuerpo energético pero también en el cuerpo físico o hay a veces situaciones que sentimos que se nos paralizan las piernas y que no me puedo avanzar que no puedo caminar entonces sobre esto es donde vamos a estar aplicando mucho este módulo de la cirugía emocional entonces estas metáforas indican en qué parte del cuerpo está esa energía de eso que está pasando desde la mente y sentimientos y es esa energía la que movilizamos con estas técnicas manuales que van a estar acompañadas de la introspección guiada para poder de alguna manera aflojar movilizar y extraer la energía de eso que hemos vivido en algún tiempo incluso desde el vientre materno o desde la niñez este módulo se va a cursar presencial en la ciudad de Santa Fe Argentina pero también va a estar grabado y va a estar también transmitido en forma online o sea que no te preocupes si vives en otro lugar tranquilamente también lo puedes cursar en el módulo 10 vamos a estar viendo gemoterapia que es una de las herramientas más antiguas que el hombre siempre usó en sanación todo lo que pasa en el cuerpo energético es lo que se ve reflejado también en este cuerpo físico y es aquí donde los cristales trabajan sutil y profundamente en el reequilibrio energético del cuerpo sabemos que la gemoterapia igual que la aromaterapia son herramientas muy muy antiguas de curación y de sanación que el hombre siempre ha usado desde hace mil años y en mi experiencia han sido herramientas súper beneficiosas y que realmente he comprobado tanto en experiencias propias como en mis consultantes y en el gabinete el uso y el apoyo de la gemoterapia para poder rehabilitar mucho más rápido ese cuerpo energético de todo aquello que estemos trabajando aquí vamos a ver los beneficios la clasificación la forma de mantenimiento de estos cristales el uso correcto cómo lo podemos limpiar cómo lo podemos recargar vamos a estar viendo algunas de las piedras que tienen que ver más con la sabiduría sagrada y de las cuales parten un poco todas las demás entonces el granate como la gran piedra de la salud y del rejuvenecimiento el granate es un poco el simbolismo de Martes el valiente el que tiene la fuerza el que tiene el empuje por eso está también muy relacionado al sistema circulatorio al sistema inmune a la fuerza a la vitalidad a la salud al rejuvenecimiento a la sexualidad también a la pasión el citrino que es la gran piedra de la prosperidad el citrino es una gema que atrae el oro a nivel físico y a nivel espiritual el citrino es como un avatar como un mesía de alguna manera está simbolizado como hijo de la matista la gran madre cósmica hijo del gran del cristal de roca cuarzo blanco transparente como el gran padre el cuarzo rosa que es la piedra del alivio el cuarzo rosa es la piedra del amor por excelencia del amor universal de ese amor de ese amor digamos que con mayúscula el amor de compasión que permite sanar esos vínculos que permite aliviar que permite sanar memorias kármicas y muchísimo más que conecta con la alegría con la belleza con el esplendor la matista que es la gran madre cósmica es de alguna manera como esa chispa divina de la cual se desprende el yo superior de nuestras almas y que también es una piedra de la transmutación es una piedra de la meditación y de muchas otras cosas más la sodalita como la voz del pensamiento la sodalita permite como el fluir de la información del plano inconsciente al consciente y poder acomodar como esas ideas y poder tener como un panorama mucho más amplio de aquello que me pueda estar pasando es un poco como cuando un arquitecto ve un terreno y decide edificar sobre ese terreno pues empieza primero a planificarlo desde la mente cómo va a ser esa construcción y luego lo va a pasar a un plano y luego va a empezar a materializarlo el ágata que es la piedra del astral y de los dones es una piedra que conecta mucho con ese plano astral con ese plano donde realmente comienza la creación y la manifestación de todo lo que vivimos en el plano físico en la antigüedad usaban mucho esta gema para poder hacer como ese viaje a ese otro plano y poder comunicarnos desde allí para poder materializar más rápidamente en el plano de la materia el hematite que es una piedra que se llama la concentradora es una piedra que permite como concentrar esas energías dispersas el cuarzo verde la piedra de la purificación también el cuarzo verde tampoco asociado la energía del dios del bosque el que permite brindar esa sensación como de frescura como de alivio del estrés como una piedra también de ser más regenerante reconstructivo también en nuestro cuerpo y el cristal de cuarzo que es el dios de piedra es ese cristal que amplifica todas las energías que potencializa incluso el cristal de cuarzo sabemos que es el cristal más preciso que existe en la naturaleza de allí viene el reloj de cuarzo hay un montón de otras cuestiones a través de los cuales también en tecnología se usa muchísimo el cristal de cuarzo en el módulo 11 vamos a estar viendo la herramienta de aromaterapia a través de la cual les usamos los aceites esenciales extraídos de las plantas recordando que aceite esencial deriva de esta palabra que significa esencia alma de la planta es una herramienta más antigua de sanación y de curación dentro del programa vamos a estar viendo los aceites esenciales su cuidado su química su forma de uso vamos a estar viendo las propiedades de 49 aceites esenciales como la rosa jazmina nerolí el incienso el sándalo mirra naranja mandarina limón dentro de los aceites esenciales vamos a estar viendo una gran gama y muy amplia gama dentro de los aceites esenciales que tenemos a disposición propiedades de 14 extractos como shimbo biloba deragelix amamelis centella asiática árnica y propiedades de 10 aceites vegetales o vehiculares a través de los cuales vamos a usarlos como vehículo también para poder aplicar esos extractos y aceites esenciales a nivel corporal ya que no se pueden utilizar puros sobre la piel siempre tienen que ir diluidos así sea en una crema en un gel o en aceites vegetales pero estos aceites vegetales a su vez también tienen todas sus propiedades terapéuticas que también benefician la salud y la biología en el cuerpo de la persona como por ejemplo almendra jojoba caléndula germen de trigo y otros aceites vehiculares recordando que los aceites esenciales tienen su acción tanto en el plano físico en el plano mental en el plano emocional y en el plano energético de la persona vamos a estar viendo también recetas para casos específicos y una parte práctica donde vos vas a poder aprender a elaborar cremas y aceites corporales y también difusores y rocíos para el ambiente o para el campo áurico para el cuerpo energético lo cual vas a poder elaborar tus propios productos para atender de forma personalizada a cada persona que llega a tu gabinete a tu consultorio y también de alguna manera poder brindarle un producto de apoyo domiciliario para que a través de la aromaterapia puedas seguir estando acompañada con ese proceso terapéutico que inicia en el consultorio y en el módulo 12 vamos a estar integrando todos estos módulos todos estos contenidos va a ser un encuentro que va a ser solamente por Zoom y donde vamos a poder hacer como esta integración de lo que hemos ido aprendiendo por un lado vamos a estar integrando desde la parte del plano mental emocional acompañando por la introspección guiada y la hipnosis poder meternos en esa mente no consciente en esos programas para encontrar cuál es el origen la raíz de eso que le puede estar pasando a la persona desde la parte de la cirugía emocional vamos a estar movilizando eso desde el cuerpo para poder extraerlo y desde la parte del cuerpo energético pues vamos a estar facilitando la apertura de esa energía en su liberación pero al mismo tiempo la sanación de ese cuerpo energético y el reequilibrio de ese cuerpo energético al nuevo programa en el módulo 13 vamos a estar haciendo el examen final que va a ser parte teórica y parte práctica por un lado va a ser una evaluación teórica de cada uno de los módulos que fuimos viendo como una evaluación final porque además mes a mes también vamos a estar haciendo como una revisión de tipo parcial para que puedas ir siguiendo la formación mensualmente porque bueno somos un poco hijos del rigor y si no nos obligan a estudiar pues por ahí a veces dejamos todo para el final y como es una formación muy intensiva y con mucho contenido lo ideal es que vayas estudiando y poniéndote el día un poco mes a mes en el caso que te quedes un poco atrasado pues cada módulo te va a quedar habilitado en la página web y vas a tener el tiempo también para poder ponerte al día si en algún momento te atrasas un poco los módulos quedan habilitados durante 12 meses para que puedas volver a verlos volver a repasarlos o ponerte al día en el caso de que te vayas atrasando y otra forma evaluatoria va a ser con trabajos prácticos de casos reales que vas a ir va a haber un momento en la formación en la cual se te va a dar la indicación de empezar a aplicar todos los módulos aprendidos con alguna persona real atendiendo un caso o una situación particular y que vos puedas ir viendo la evolución tanto así sea de un síntoma biológico o de alguna situación o experiencia de vida para que puedas ir viendo ese proceso de evolución aplicando todos estos módulos en el segundo y en el tercer año pues vamos a estar viendo más específicamente lo que es la medicina germánica integrando todo lo aprendido el año anterior y profundizando todavía mucho más vamos a ver cada sistema corporal sistema digestivo cardíaco respiratorio urinario el sistema reproductor la piel el músculo esquelético las mamas con sus síntomas más importantes y su relación con el shock emocional vivido y cómo desprogramarlo aplicando tanto la hipnosis y la introspección guiada la armonización energética la cirugía emocional para cada caso específico y también vamos a ir profundizando todavía aún más en el abordaje de técnicas de hipnosis y de introspección guiada en técnicas energéticas y del transgeneracional trabajando un poco más todavía en profundidad también con papá con mamá y con memorias de la infancia y nuestros ancestros ¿Cómo va a ser la modalidad del cursado? Bueno como un poquito fui compartiéndote va a ser online cada módulo se habilita el día 10 de cada mes desde la plataforma la página web que es www.institutoquanshin.com.ar se te van a estar habilitando videos y material en PDF lo ideal es que ese material lo puedas ver antes de la clase del último fin de semana de cada mes donde vamos a tener un encuentro por Zoom para que podamos ir creando un poco la energía grupal y el apoyo y la motivación del aprendizaje y el estudio pero también para que este encuentro te sirva tanto de repaso de los contenidos más importantes de ese módulo y también de preguntas de dudas donde podrás preguntarme todo lo que te puede haber quedado pendiente en cuanto al cursado online y al finalizar la clase las últimas dos horitas vamos a estar haciendo como un repaso evaluatorio del módulo anterior que se haya cursado entonces esto de alguna manera te obliga a ir poniéndote al día con cada uno de los módulos ¿A quiénes está dirigida la formación? Pues en primero a cualquier persona que resuene con esta temática ya si sea que ya seas terapeuta y quieras profundizar un poco más o recién estés iniciando el camino hacia lo terapéutico si sentís que tu misión de vida y tu propósito va en esto de ayudar de acompañar procesos junto a otras personas pues esta es una buena formación bastante completa para que puedas hacer este proceso profesional de la salud bueno públicos en general masajistas reflexólogos personas que estén haciendo reiki manifangili o cualquier otra temática y quieran brindar un acompañamiento holístico integrando a la persona en su totalidad de lo que le pasa en el cuerpo físico en el cuerpo mental en el cuerpo emocional y en ese cuerpo energético también ¿cómo van a ser las formas de pago? pues bueno si estás en Argentina lo puedes hacer tanto por transferencia bancaria como por mercado pago que te da también la posibilidad de hacerlo con tarjeta de crédito en cuotas por Paypal y por Western Union el pago puede ser mensualmente cuando revisas el pago del 1 al 10 de cada mes pues tienes un 20% adicional de descuento todos los meses durante los 3 años de la formación si estás en México también puedes hacerlo por transferencia bancaria por Paypal y por Western Union y si estás en otros países pues por Paypal que te habilita hacerlo por parqueta de crédito y por Western Union también ¿quién te va a estar facilitando esta formación? voy a estar yo mi nombre es Karina Mariela Asselborn soy creadora del Instituto Holístico Quanshin en el año 2010 lo ha sido su inauguración soy licenciada en enfermería he realizado un posgrado en psico-neuro-endocrino-inmunología en la Universidad de Favaloro en Argentina soy facilitadora de hipnosis clínica reparadora de biodecodificación de las leyes biológicas del doctor Hammer estudié medicina germánica con el doctor Luis Espinoza aquí en México también saqué y bueno varias otras formaciones también dentro de esta parte de acompañar procesos en la reprogramación del subconsciente bueno también masoterapeuta reflexo logolística aromaterapeuta gemoterapia he hecho la maestría en Reiki en magnifangili en sanación pránica y en varias otras técnicas también de sanación así que bueno desde mi lugar te invito si te resuenas con algo todo esto a formar parte de esta formación de terapeuta holístico puedes cursar solo el primer año como un conocimiento hacia ti y bueno obviamente que algunas de estas herramientas si puedes brindarlas a otro como aromaterapia como cristales harmonización de chakras pues si te permite digamos trabajar con otros pero los módulos de hipnosis y de medicina germánica pues si va a ser necesario para poder brindarlo como un proceso terapéutico completar con el segundo y el tercer año puedes cursarlo sin rendir y sin presentar los trabajos prácticos si si solamente quieres digamos como conocer y aprender un poco más sobre esta temática puedes cursarlo sin estos requisitos pero en ese caso no se entrega la certificación de terapeuta holístico a finalizar los tres años si quieres la certificación pues en ese caso sí es necesario que estén presentes tanto los trabajos prácticos que en algunos módulos se va pidiendo un trabajo práctico mensual hay otros módulos que son un trabajo práctico de integración final que es el que te comentaba anteriormente y los encuentros de parciales y de examen teóricos también finales o sea para la certificación sí es importante que puedas cumplir con todos estos requisitos porque vas a estar trabajando con personas vas a estar acompañando procesos entonces es muy importante que el compromiso y la seriedad en esta formación esté presente y que de alguna manera se pueda como acreditar esa certificación así que bueno ojalá que resuene y pues si es así te espero el día 30 de julio sábado 30 de julio vamos a estar comenzando con el primer módulo para el segundo grupo que inicia hay un grupo que ya inició en el mes de marzo pero el nuevo grupo que quieras formarse podrás inscribirte en estos próximos días en mis redes sociales o también a mi celular que es más 52 998 3200 179 o aquí en mis redes sociales y si necesitas algo más de información o lo que sea pues cuenta con ello aquí estoy para acompañarte para asesorarte para sacarte cualquier duda que tengas y bueno ojalá ojalá que formes parte de esta de esta formación y seas un granito más de arena que esté de alguna manera transmitiendo un alivio a esas otras almas que se estén presentando luego en tu camino nos vemos pronto gracias hasta luego